Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Nathalie, por si no me conocían y son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este video, le den un mega like. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo la reseña de las paletas, de las nuevas paletas, otras nuevas paletas de Beauty Creation en colaboración con las hermanas Muriou, no sé si es así como se pronuncia, pero aquí están. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Últimamente Beauty Creation nos está bombardeando con tantos lanzamientos, chicos. De lo que más recuerdo, creo que primero fue la Nutcracker, creo que después fueron las cosas para las cejas, los productos para cejas, después jazmín, ahora esto, o sea, todo esto en tan solo un mes y lo que llevamos de enero, bueno, en dos meses porque ya casi se acaba enero, pero creo que esta colección salió ya hace más de 15 días y esta apenas acaba de llegar a México, entonces es por eso que hasta apenas la traigo. Así que sí, Beauty Creation no nos está dejando descansar y no nos está dejando disfrutar de lo que ya previamente habíamos comprado. Pero bueno, vamos a hablar de las paletas. Yo no conozco a estas chicas, a lo que sé, la verdad es que no he investigado mucho, a lo que sé, estas chicas son latinas, pero se nacionalizaron en Estados Unidos y ha habido ahí como que inconformidades porque pues Esmeralda, la doña de Beauty Creation, es latina, entonces no ha hecho colaboraciones con latinos. Ellas son latinas, pero pues se nacionalizaron del otro lado del charco, entonces como que la gente quiere ver más de este lado que de aquel lado y sí lo entiendo porque la verdad a mí también me gustaría que ellos colaboraran con influencers que sean mexicanos, que vivan en México, o sea, que sean pues sí, mexicanos de hueso colorado. A ellas la verdad no las conozco, no podría opinar de ellas, pero por lo que puedo ver es la estructura de Beauty Creation, es el modelo de Beauty Creation, así como tal tipo las Kardashian, o sea, es como que siento que ese es el estilo de Beauty Creation, es así como se quiere, creo que es así como se identifica o se quiere ver la marca, como que así se quiere etiquetar las colaboraciones que ha hecho, la verdad, no es por ser mala chicos, no es por ser mala, pero siento que las chicas se parecen, entonces, o sea, como que todas tienen el mismo... pues sí, o sea, se ven... o sea, no quiero decir que se ven igual, pero tienen como que el mismo concepto de persona, no sé si me explico. O sea, me refiero al físico, no en cuanto a su persona o persona, sino a su físico, siento que todas se ven muy similares, o sea, como que todas van por la misma línea queriéndose parecer a las Kardashian, no sé, es mi opinión, es lo que veo, es lo que me da aires, cuéntenme abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esto, pero ahora sí vamos a entrar con las paletas. Tenemos la primera paletita y esta es la paletita de Brianna, en lo que es el semicartoncito, aquí tenemos la foto de ella, su rostro, es una chica pues bastante linda y es así como se ve su maquillaje, supongo que pues obviamente tiene que estar hecho con esta paleta y por la parte de atrás trae los ingredientes, es una marca libre de crueldad animal, espera 24 meses después de haber sido abierta, es un empaque reciclable y ahora Beauty Creation nos trae este sticker para saber nosotros que es una paleta 100% original, si no trae el sticker chicos es un clon porque hasta las paletas muy económicas como esta las están clonando, ya es como que el descaro del descaro, pero bueno, la paletita costó 318 pesos y yo la compré en Renata Cosméticos, le quitamos el protector y wow, es así como se ve la paleta chicos, es una paleta totalmente rosita, rosita nude, en la parte de atrás dice Brianna Murillo, creo que es lo que dice ahí, Brianna Murillo y solamente nos trae los signos de cuando caduca y todo eso, en la parte de enfrente como pueden ver trae como una tipo laminita, no sé si como tal es lámina o es como un plástico que simula ser una lámina y dice Murillo Twins por Beauty Creation y en la parte de aquí dice Brianna para que tú te identifiques, para que tú identifiques que esta paletita es de ella, al momento de abrirla tiene su plastiquito protector, también tiene un protector en el espejo, déjense lo quito y el espejo se ve de muy muy buena calidad chicos, se ve bastante bastante lindo, en la parte de arriba dice Beauty Creation, en la parte de acá de abajo dice Brianna y es así como se ve la historia de color chicos, es una paleta totalmente nude y me recuerda mucho 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 a la New Nude de Huda Beauty, siento que trae más o menos las mismas tonalidades, pero por lo que puedo ver aquí, aquí sí hay cafés como tal, en la New Nude de Huda Beauty los cafés son más cafés rosados que café café, entonces es así como se ve, trae una, dos, tres, cuatro tonalidades satinadas metalizadas, habría que ver que tanta perla reflectiva para considerarla metalizada o considerarla satinada, después tenemos aquí un glitter prensado, no, es una de esas sombras que como que tienen, como que es satinada, pero contiene mucho 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 glitter bien chiquito y contiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tonalidades totalmente mate y esta de aquí que pudiéramos decir que es semi mate porque contiene algo de brillitos, no sé si los brillitos se vayan a transferir, no, son de esos brillitos que se van a desaparecer cuando tú comiences a difuminar y en total tenemos tres, seis, nueve, doce sombras. En mi opinión siento que está bien balanceada esta paleta porque tenemos desde un tono bastante claro hasta un tono bastante oscuro y los tonos de transición para comenzar a jugar con ella, siento que sí, que está bastante bien distribuida y trae los nombres en la parte de aquí de adentro, no recuerdo, creo que no, las paletas de Beauty Creation ya no suelen traer los nombres aquí adentro, no en su mayoría, entonces aquí tenemos a Brianna ahora nos vamos a ir con su hermana Brittany, que es así como se ve el rostro en este cartoncito no sé chicos, yo no entiendo por qué les ponen el rostro, o sea, se ven bastante bonitas, pero esto se tira chicos o al menos la mayoría de las personas lo tiran y en cuanto a la portada, por así decirlo, de la paleta siento que me gusta mucho más esto que la cara de la chica no es por ser mala, pero siento que, o sea, se ve como que mucho más elegante esto y bueno, es exactamente lo mismo que la paleta de Brianna, la plaquita de las Murillo Twins y en la parte de atrás dice Brittany Murillo y al momento de abrir la paleta tenemos su plastiquito protector también tenemos lo que es el protector del espejo y en la parte de arriba dice Beauty Creation y aquí en lugar de Brianna dice Brittany y es así como se ve su historia de color chicos sí se ve mucha diferencia entre gustos de cada una aquí vemos una paleta totalmente entre morada, azul sí también contiene algo de cafecitos, rosita siento que este café es mucho más profundo que el de la otra paleta y al igual que en la paleta de jazmín ya traemos lo que son los prensados en las sombras ya traemos figuritas, en este caso la B de Brianna y Brittany y Beauty Creation supongo, también ahí se coló y bueno, esta siento que sí se parece o que, no que se parece, sino que trataron de hacer algo similar a lo que hace Huda porque en esta de aquí se llama Buzz Life la sombra es una sombra, pues no marmoleada pero que trae esas infusiones de dos tonos por ejemplo trae rosita medio lila y trae esas cositas blancas esa fórmula blanca que al momento de mezclarla se hace una tonalidad diferente quizá un poquito más clarita por el hecho de que trae blanco entonces siento que como que sí le quisieron dar un aire a las paletas de Huda espero y tengan una muy muy buena calidad también porque estaría padre tener paletas bastante económicas con una fórmula muy muy similar y sí, me gustaría que sí fuera así esta también consta de 12 sombras y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 6 tonalidades totalmente mate esta que es semi mate tenemos estas dos que pueden ser como estas dos que son satinadas con brillito pudiésemos decir estas dos que son satinadas metalizadas y esta que tiene dos es una fórmula diferente yo supongo sea un concepto diferente entonces sí chicos es así como se ven las paletas la verdad en cuanto al empaque yo lo siento de muy muy buena calidad muy similar muy similar perdón al de Huda en cuanto a color y en cuanto a sensación aquí en la parte de aquí dice Murillo Twins y el nombre de la chica que le corresponde la paleta en este caso Brittany y en la parte de aquí dice Beauty Creation vamos a comenzar con la aplicación chicos y voy a estar utilizando primero la de Brianna la paletita de Brianna y voy a tratar de hacer un maquillaje más o menos similar al que ella trae aquí creo que sí lo podemos lograr creo que es un maquillaje pues bastante sencillo chicos a lo que puedo ver aquí es un maquillaje bien bien sencillito y pues vamos a tratar de recrearlo a tratar porque yo no soy muy buena recreando chicos recreando maquillajes entonces yo creo que para este tipo de ahumados voy a sellar mi párpado y ahora sí comienzo con la aplicación porque tener el párpado húmedo es más como para que la sombra súper hiper mega pigmente y se vean los colores súper mega vibrantes entonces en este caso yo creo que sí voy a sellar el párpado para poder hacer un ahumado y para sellar voy a estar utilizando la sombra más clarita que se llama Double Vision o Doble Visión y la voy a aplicar por todo todo el párpado a toquecitos más que nada a toquecitos no voy a aplicar mucha mucha cantidad solamente para que logre fijar un poquito y la sombra más bien la brocha no se me vaya a atorar cuando yo esté difuminando y sí, ahí está de hecho siento que sí agrega buena luz buena luminosidad para las personas que les gusta iluminar lo que es el arco de la ceja esta parte de aquí siento que está bien creo que sí pues sí pigmenta un poquito es casi del tono del corrector entonces ahí está la primera sombra con una brocha sueltecita para difuminar voy a estar aplicando yo creo que número 25 que es esta tonalidad de aquí y las sombras podemos decir que son parchosas es parchosas que son polvosas en lo estándar entonces no son tanto pero sí sueltan el pigmento suficiente como para que pigmente y lo único que voy a hacer es aplicarlo como que a toquecitos en circulitos no a toquecitos porque a toquecitos estaría depositando el color lo que quiero ahorita es ahumarlo y ahumarlo súper bien porque ella lo tiene súper súper ahumado con otra brocha para difuminar voy a estar utilizando OMG y con esta voy a difuminar la sombra rosita que aplicamos y esta la voy a llevar pues más arribita obviamente y si se fijan no estoy como que empacando demasiado color solamente estoy difuminando y creo que ambas sombras pues han hecho han hecho lo suyo si se han difuminado bastante bien son sombras de transición no son sombras que tengan demasiado demasiado color y pues debemos de considerar también la técnica que estoy utilizando no estoy utilizando la técnica 50-50 sino más bien una técnica para difuminar para que no se quede la tonalidad ahí ahora voy a estar aplicando All Good All Good creo que es así como se pronuncia es la tonalidad café más fuertecita esta si tiene un poquito más de caída y esta únicamente me la voy a llevar en la V externa solamente para crear un poquito de profundidad no lo voy a llevar hasta al lagrimal como lo solemos hacer porque en esa parte van otras tonalidades y voy a tratar de alargarlo un poquito para que el ojo se me vea igual de estiradito que el de ella ustedes disculparán que no traigo una uña chicos lo que pasa es que la otra vez se me atoró y se jaló híjole casi me dolía el alma pero bueno ya me las voy a ir a retirar yo creo que mañana viernes esto lo estoy grabando en jueves y mañana viernes yo creo que voy y me las retiro porque ya tengo un mes con ellas un mes para ser exactas y no es que un poquito más hasta ahí voy a dejar esa tonalidad esa tonalidad fue bastante pigmentada chicos me gustó me gustó mucho como en la foto se ven con los ojos abiertos no alcanzo a ver muy bien qué tonalidad es la que trae en la parte de la almendra pero yo supongo que traigo que trae juicy no sé cómo se pronuncia esto que es la tonalidad metalizada esta de aquí y esta me la voy a llevar con el dedo chicos en todo lo que es la almendra del ojo excepto en esta orillita de aquí voy a tratar de aplicarla muy muy bien y con el dedo se aplicó bastante bastante bien fue bastante wow si fue muy muy pigmentada si me gustó ahí lo voy a dejar ahora lo que voy a hacer es retocar la tonalidad café oscura voy a tomar otro poquitito muy poquitito y solamente voy a difuminar esta parte de aquí lo que es el contorno de ese tono hasta ahí lo voy a dejar con la tonalidad fucsia esa tonalidad que a como la pone Beauty Creation en sus paletas siempre veo tonalidades fucsias y esta la voy a aplicar con una brocha para difuminar bien chiquititas y voy a comenzar a difuminar esta parte de aquí porque es como que su pop de color lo voy a llevar un poquito más hacia abajo y esta si la voy a topicar de esta manera y la voy a llevar un poquito más abajo porque ya lo trae un poquito más abajo hasta ahí esa es la intensidad que va a tomar con una brocha de puntita voy a utilizar la sombra Double Vision esta de aquí y con esa le voy a bajar la intensidad pero únicamente aquí como por el lagrimal de esta manera a toquecitos también y es de la manera que siento yo o pienso que le bajaron la intensidad a la sombra por la parte inferior de las pestañas se ve que nada más trae esta tonalidad de aquí que se llama Light y esta si la voy a estar aplicando pero voy a estar aplicando una más para dar profundidad para estar probando más sombras y voy a probar BAE que es una tonalidad medio vino y es una de las tonalidades más fuertes de la paleta o sea más profundas y me la voy a llevar por toda la línea del agua tratando de combinarla con la tonalidad con la tonalidad fuchsia y ahora sí voy a tomar la tonalidad rosita esta de aquí y con esa voy a difuminar la tonalidad medio moradita y conectándolo al ahumado para darle un toquecito de brillo voy a estar utilizando esta sombra de aquí solamente poquita voy a tomar y la voy a estar aplicando aquí pues para darle más brillito como les digo no voy a aplicar mucha pero sí para que se vea más un poquito más reflectiva por el hecho de los glitters ahora continuamos con la paleta de Brittany y Brittany por lo que podemos ver aquí es como que más arriesgada como que le gusta más el color que a su hermana entonces vamos a comenzar igual ella trae un ahumado chicos no trae un maquillaje como que con cortes o cosas así igual trae un ahumado y vamos a comenzar con lo que es el tono de transición voy a limpiar mis brochas para no estar ensuciando porque me da hueva lavarlas entonces bueno vamos a utilizar esta sombra de aquí que se llama Lead Me Life este párpado no lo sellé chicos solamente para que ustedes medio vean la forma en la que pigmentan si no lo sellan si tal cual es su caso yo no lo sello entonces quiero ver que tal pigmentan así sin sellar la sombra pero aún así recuerden estamos utilizando una técnica de difuminar más no una técnica de empacar color y ahora creo que me voy a ir directamente con el azul que se llama Drip este tono no sé si tenga café oscuro pero me lo voy a llevar directamente en caso de que necesite un tono más oscurito se lo estaremos aplicando me lo ah no creo que sí creo que sí me lo voy a llevar a forma de difuminar con una brocha bien chiquita bien precisa para no estar haciendo manchadero y tengo esa maña de topicar chicos porque me gusta que los tonos pigmenten bastante quedando el color creo que sí utilizó un tono más profundo creo que sí utilizó el café ahorita vamos a ver creo que el café lo utilizó para la UV externa para profundizar muy muy bien y este sería como su tono su tono su segundo tono de transición ahora con el dedo de igual forma que con la otra paleta voy a estar tomando pieces que es esta tonalidad de aquí y por lo que puedo ver esta es la que trae porque no trae otra tonalidad que sea metalizada y esta me la voy a llevar con el dedo en toda toda la almendra y pues con el dedo chicos la mayoría de las sombras pigmentan súper súper bien ahí quedó es una tonalidad bien bonita chicos los maquillajes azules siento que a mí no me quedan muy bien que digamos pero ahí está sí ahí está creo que hasta hasta aquí vamos bien ahora voy a tomar una brochita también chiquita para difuminar y voy a utilizar la sombra café esta de aquí que se llama Hela creo que es así como se pronuncia y me la voy a llevar en la V externa de esta manera haciendo un difuminado hacia adentro para no extenderlo mucho hacia afuera y este café me encanta es bien pigmentado y de hecho es más oscurito que este de acá de la paleta de Brianna de igual manera que con la otra paleta voy a estar utilizando un poquito del glitter y voy a utilizar de este doradito de aquí no plateado de aquí para darle un poquito más de luz a este maquillaje wow este tiene mucho más glitter que el otro en la parte de la Grimal creo que solamente trae iluminador chicos porque no viene una tonalidad que sea metalizada y que se vea así de reflectiva solamente trae la tonalidad JJ que es esta de aquí entonces ese paso me lo voy a estar saltando me voy a ir ahora con la parte inferior y en la parte inferior igual trae azul creo que trae los mismos tonos trae el satinado y trae el azulito más fuerte y vamos a utilizar el morado para darles para que ustedes vean cómo es que funcionan más las sombras voy a usar Toxic y esta me la voy a llevar aquí en la parte inferior de las pestañas esta es más bien una tonalidad satinada más que metalizada es como que satinada no le veo mucha perla reflectiva y hasta ahí lo voy a dejar ahora voy a continuar con la sombra yo creo que voy a utilizar la lilita que tiene un nombre bien extraño chicos pero es la tonalidad lila y esa la voy a utilizar para difuminar esta parte de aquí ahora sí parece que me dieron un fregazo en el ojo con estas tonalidades bueno chicos voy a pasar a hacer retoques aplicar labial iluminador iluminador en el lagrimal de acá pestañas y ahora sí regresamos con las conclusiones finales y es así como quedaron estos maquillajes con las paletas de Beauty Creation en colaboración con las Murillo Dreams y bueno chicos vamos a comenzar por partes el empaque el empaque se me hace un empaque súper lindo chicos sí me gustó el empaque lo siento como el de Huda Beauty así exactamente solamente que pues con la plaquita esta y sí sí me gustó el empaque el color el diseño sí me gustó mucho el empaque siento que es de muy buena calidad el espejo todo 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 me gustó hablando de las historias de color en el caso de Brittany Brittany si se ve que es una chica como que más arriesgada como que le gusta un poquito más el color y me gusta que sean dos personas con personalidades pudiésemos decir o al menos en gustos por las paletas guiándonos únicamente por las paletas son totalmente diferentes ella nos ofrece color pero con un poquito más de versatilidad algo más para el diario por ejemplo pudiésemos utilizar estas sombras de aquí y ya hacemos un maquillaje para el diario me quedé con ganas de probar esta paleta esta paleta esta sombra de aquí porque quería ver cómo era que pues se veía en los párpados ya estaremos haciendo un en vivo con ellas chicos o con alguna de ellas o con las pues probando las dos paletas y hacer pues más más maquillajes en cuanto a la calidad de las sombras las mates se difuminaron muy bien se integraron bastante bien las metalizadas satinadas también estuvieron muy muy bien siento que la fórmula se parece mucho a la de jazmín si ya probaste la paleta de jazmín entonces la fórmula es muy muy parecida creo que es la misma fórmula porque son bastante bastante pigmentadas beauty creation cada vez hace mejor la fórmula de sus sombras y eso me gusta en cuanto a la paleta de briana briana pues podemos ver que es una chica más sencilla más neutra más para el diario con sí sus pops de colores pero en rosado sin salirse mucho a locochón como su hermana britanny entonces de las dos historias de color sinceramente la que más me gustó fue esta siento que esta historia de color es mi es yo si me gusta me gusta mucho excepto por este fucsia este fucsia ya me tiene hasta acá en las paletas de beauty creation siempre ponen un fucsia siempre pero bueno chicos juzgando calidad relación precio siento que 318 pesos está un poquito elevado probablemente muchos de ustedes si se van en el centro de su ciudad y van con un distribuidor autorizado les salga muchísimo más económico de lo que a mí me salió 318 pesos cada una la paleta de contornos creo que costaba 280 y tanto sin Renata si mal no estoy y como ya no quiero comprar paletas de rostro porque ya tengo suficientes paletas de rostro paletas para los ojos también pero no importa esas esas las dejamos de lado las podemos dejar pasar como siento que ya tengo muchas y aparte se me hacía muy costosa para el press para lo que es para una paleta de rostro preferí dejarla pasar de esa no les puedo hablar pero en cuanto a lo que es más relevante en el maquillaje creo yo que son las paletas siento que están bien pero bueno chicos a mí sí me gustaron las dos paletitas siento que tienen una muy buena fórmula tienen unas muy buenas historias de color y unos empaques muy muy bonitos a las chicas desgraciadamente no las conozco pero ya estaré viendo a ver qué tal con ellas verdad y en cuanto a beauty creation espero ya nos deje descansar unos meses he perdido unos dos meses sin que esté sacando y sacando y sacando productos porque nos va a dejar en la bancarrota son económicas sí pero si hacemos la cuenta de todo lo que hemos gastado así como que beauty creation te estás pasando y aparte comparando precios siento que sí lo están elevando bastante últimamente la paleta de jazmín o sea casi 400 pesos y es que recordemos que los revendedores como Renata en este caso que fue donde yo la compré pues necesitan sacarle sacarle entonces tienen que supongo que ellos tienen un margen de lo que le suben a cada producto y sí la paleta pues es cara sí valen la pena porque ya tienen una mejor calidad pero están caritas ya ya le están subiendo así que bueno chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero y les haya gustado cuéntenme acá abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de la colaboración qué piensan acerca de los empaques de la historia de color cómo vieron qué pigmentaron esto para mí son maquillajes súper súper sencillos y yo necesito probarla con las técnicas que a mí me gustan que a mí me llaman y ya lo estaremos haciendo en un próximo video o lo estaremos haciendo en algún en vivo así que bueno chicos no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo por qué no a quien ustedes crean que le puede hacer interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye bye